El día de hoy vamos a hacer un programa sumamente especial porque vamos a recordar esos momentos pues magníficos que hemos vivido aquí en Noche de Reinas que para nosotras nos han marcado. Pero señores, antes de eso a mí me gustaría saber cómo es que celebramos la Navidad cada una de nosotras. Por ejemplo, tú Mielo allá en Bolivia, ¿cómo celebran la llegadita del niño Jesús? Es muy especial como creo yo en todos lados, en todo el universo se festeja esto. Más que festejar, creo que es una fecha que ya damos por hecho que es para la familia. No sé si a ustedes les pasan, pero decimos siempre la familia, ya sea con los papás o cuando ya empiezas a formar tu propia familia, porque es como el núcleo más cercano a pesar de que también hay fiestas en las que tú haces antes de Navidad de la llegada del niño Jesús. Hay muchas que ustedes le llaman posadas, nosotros le llamamos cenas más o menos previas a la Navidad, donde se aprovecha de estar con las personas que no son del núcleo familiar, me refiero a los que viven papás e hijos nada más, sino que se pueden reunir con los abuelitos, se reúnen con los tíos y con toda la familia que no vive precisamente en tu casa, vamos a llamarlo así. Entonces es importante esta fecha porque se supone que es la llegada del niño Jesús con mucha bendición para todos los bolivianos. Hay mucha cultura dentro de lo mío, en lo que consiste hacer, por ejemplo, más que dar a... ¿Qué pasa ya? En las plazas principales el gobierno muchas veces reúne a toda la gente que quiere hacer y hace una Navidad como gigante, masiva. Exacto, eso se ha hecho mucho en mi país y creo que es algo que he aplaudido porque hay muchas personas que quizá no están en este preciso momento con los papás, con la familia y no tienen el hogar que quisiesen donde pasar, entonces creo que ha sido algo muy bueno que se ha hecho ya hace varios años, entonces se reúne para tomar el tojorí, les voy a decir que es el tojorí o el chocolate o el api. Esos son como un atolito aquí, que es así como un poquito espeso, que se toma mucho allá con un pastelito de queso, que es muy tradicional y para Navidad suele regalarse con buñuelos también, que son como unas donitas, pero más como bolitas, digamos, a llamar. Entonces en diferentes zonas de Bolivia se sirven diferentes platillos porque, por ejemplo, en el altiplano que hace muchísimo más frío pues se hace el chocolatito súper caliente. Es igual al chocolate de aquí en México. Es diferente, les voy a tratar de traer para que la producción pruebe más o menos transmitamos eso. Yo no soy de todo. No sé, más adelante veremos eso en otro momento. Ah, lo que estábamos hablando de en el camerín. Claro, claro. Nos estamos platicando. Tantas cosas que les tengo que traer. Yo me quedo así como que estamos hablando. Estamos platicando nosotras dos, chiste local, perdónenme, pero siempre. No, y ahora les voy a traer eso. Entonces ahora sí nos vamos a traer. Voy a traer ese chocolatito. En el altiplano se suele hacer eso. En cambio, en la zona de la Amazonía, que es donde hace muchísimo calor, porque estoy hablando de una temperatura de menos cero a unos 45 grados. Se puede llegar a ser en la frontera que tenemos con Brasil. Entonces allá se hacen cositas más frescas porque la gente obviamente con ese clima, imagínese un chocolate caliente. Eso y personalmente en mi hogar tratamos de siempre estar juntos. Hay una tradición que tengo con mis papás que es hacer un niño gigantesco, gigantesco. Yo creo que ese niñito, el niño Jesús que ponemos al centro, debe tener por lo menos, les digo, unos 5 mil juguetes. Ay, claro. Son cajas de cajas que tenemos en casa donde le armamos por lo menos unas 5 mesas donde mi papá dice aquí le vamos a hacer todo lo que es dinosaurios. Entonces hacemos un volcán y ponemos dinosaurios. Ay, ¿sabes qué estaría padre? Ajá. Y luego nos trajeras fotos. Exacto. Para que podamos ver cómo es eso. Porque eso de cajas y cajas y 5 mil juguetes es muchísimo. Claro, muchísimo. Mira, y pone él, dice aquí los dinosaurios y luego tenemos aquí todos los animales marinos y luego ponemos todos los animales de la selva y otra mesa más todos sus juguetes porque el niñito tiene juguetes. Entonces, es una tradición que tenemos de levantarnos a arreglar el niño tipo entre el primero y el 10 de diciembre. Porque lamentablemente, eso sí, mi corazoncito se anda rompiendo porque tenemos obligaciones laborales, no podemos siempre estar en Bolivia, pero con mucho amor les comparto lo que se hace en mi casa. Se come el pique, el pique, que son las cuatro carnes. No es de Shakira, ¿verdad? No. Ese ya se lo comieron. Ese no se nos usaron. Ese ya se lo comieron, por favor. Y bastante. Allá se hace el cerdito, puede ser, o el pavo, pero algo muy tradicional de Bolivia es hacer la picana, se llama. La picana es un platillo que es como tipo una sopita, pero se pone las cuatro carnes. Se pone cerdo, se pone cordero, carne de res y carne de pollo. Es con choclito, el choclo, para quienes no sabían. Yo sí sé qué es el choclo. El choclo es la mazorca o el elote. El elote. El elote, se pone eso, se pone mucha verdura. Ay, si me hizo agua a la boca. Ya está salivando, ya está salivando. Literal, porque es algo delicioso. También les voy a hacer, porque ya lo sé hacer. Exacto, voy a tratar de hacerles. Y creo que para el próximo programa de Año Nuevo tienes muchos propósitos que nos vas a contar, porque creo que hay muchas promesas que has dicho que nos vas a preparar, que nos vas a hacer. Desde hace unos programas nos dijiste que nos ibas a preparar ese platillo delicioso. Me acuerdo que preparaste en internet y que todo lo publicaste. Es la fecha en que no he probado ese delicioso platillo. Ya estamos casi a 24 de diciembre. Ya es posible. Oiga, pero ustedes más bien cuéntenme, ¿qué se come aquí en México? Yo ya he pasado Navidad en México, pero les cuento que en mi hogar, su casa, su casa, hice la ticana, algo boliviano.